Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Tácticas Colosales, nosotros somos LootPlays y hoy te traemos un videazo. Alguna vez todos soñamos con llegar arriba de campeones y sentirte al nivel de los mejores jugadores del mundo. Así que en este video te vamos a ayudar diciendo paso a paso todo lo que tienes que hacer para llegar a jugar con los mejores. Así que empecemos. Arena es muy diferente a cualquier otro tipo de modo de juego. Aquí tienes que estar consciente del nivel que tienes en el juego para poder tener la mejor oportunidad de ganar. Con esto me refiero a que tienes que entender cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades para tratar de guiar cada situación a tu favor. Un ejemplo muy fácil para que me entiendan es que si tú no eres el mejor construyendo y editando, pero tu puntería es muy buena, lo mejor que puedes hacer es tratar de evitar peleas a la mitad de la partida porque casi todas esas peleas terminan en peleas de construcción. Y pues bueno, si no eres el mejor en ese tipo de peleas, pues no hace mucho sentido que vayas a buscarlas. Mejor enfócate en buscar eliminaciones al principio y al final de la partida porque es cuando más fácil es eliminar oponentes desde lejos cuando estén ocupados peleando con alguien más o rotando hacia la zona. Así que critícate a ti mismo y ve en qué eres bueno y en qué no y úsalo a tu favor. El inventario ideal puede variar según el tipo de jugador que seas, pero lo más común es siempre cargar un rifle de asalto junto con una escopeta. Eso siempre va a estar. En mi opinión la escopeta más consistente es la corredera, pero la táctica y la de palanca también son buenas, así que no tengas miedo en probarlas porque en una vez hasta acomodan hasta mejor. Lo demás depende de cada jugador, pero aquí te van algunas recomendaciones. Yo siempre recomiendo tener algún tipo de movilidad en tu inventario. Esto puede ser la vaca, inflable, un parásito, una lanzadera o hasta los pimientos. Una vez que ya tengas alguna forma de movilidad, necesitas enfocarte en las curaciones. Lo ideal es siempre llevar dos diferentes tipos de curaciones. En mi opinión los mejores son los mini escudos porque son los que más rápido te puedes tomar. Junto con esto puedes llevar botiquines o algún escudo grande, pero si te llegas a topar con la bazooka de slurp, llévatela. Tener escudos infinitos es demasiado poderoso, sobre todo si estás en dúos o en tríos. Lo que yo te recomendaría si te lo encuentras es llevar un rifle a salto junto con una escopeta, unos mini escudos y la bazooka de slurp. Con este inventario vas a estar bastante cómodo para la partida. Como ya te mencioné lo del inventario ideal, la movilidad es muy importante. En mi opinión la vaquita inflable es de lo mejor que pueda haber, sobre todo si estás en solitario. Si lo haces en tríos tienes que asegurarte que todo tu equipo tenga alguna forma de movilidad porque bueno, si no te separas demasiado y se alejan entre ustedes. Los parásitos que se te pegan a la cabeza también son buenísimos. Aparte de que te hacen correr más rápido y brincar más alto, también te protegen de todos los tiros a la cabeza. También tenemos las lanzaderas que obviamente son clave para recorrer el mapa lo más rápido posible. Sobre todo cuando te tardas mucho en algún lugar y tienes que recorrer una gran distancia y no tienes ninguno de los artículos que te dije ahorita. Y por último están los pimientos que son buenísimos, pero en mi opinión son un poco mejores los que te dije antes. Ahora amigos vamos a pasar a un sector muy importante, la mentalidad. Tienes que tener en cuenta que jugando arena no puedes pensar tanto en los puntos. Si es que te pones a pensar en los puntos a cada rato, cuántos subes, cuántos bajas, todo eso, te vas a poner nervioso, sobre todo si lo haces durante una partida. Así que si te pones nervioso empiezas a jugar mal y si empiezas a jugar mal te empiezan a eliminar. Por lo que bueno, no es una buena combinación. También tienes que jugar con confianza y tranquilo, como si estuvieras jugando una partida pública. Te tienes que acordar que los puntos van llegando poco a poco, enfócate en solo dar tu máximo para jugar lo mejor posible. Aunque tampoco quiero que le dejes de dar importancia a los puntos, eso no es a lo que me refiero. Lo único que quiero que sí sepas es en qué posición tienes que acabar en esa partida para poder desquitar la tarifa de autobús. Es algo que tienes que tener en cuenta para poder siempre apuntarle a ese objetivo. Te voy a dar un ejemplo, si es que estás en Liga de Aspirantes en la División 7, un paso antes para poder llegar a Liga de Campeones, seguramente muchos saben que si te metes a una partida, la tarifa de autobús te quita 40 puntos de arena, de subidón. Por lo que necesitas hacer lo siguiente. Opción 1, llegar a top 25 para poder generar 45 puntos solo de posicionamiento, ya tienes 5 de ganancia. O también llegar a top 30 con una eliminación, lo que te haría llegar a 50 puntos en el modo de solitario, obviamente. También otra cosa en la mentalidad que es muy importante es saber cuándo tomarse un descanso. Todos tienen partidas malas de vez en cuando y si estás enojado no vas a jugar bien. Si te sientes un poco frustrado, lo mejor que puedes hacer es darte un descansito, ir a comer algo. En una de esas hasta apagar la consola, la PC, en lo que sea que juegues y ya en un rato volver a entrar a una partida de arena, ya que estés un poco más relajado. También tienes que tener en cuenta que mostrar confianza cuando empiezas a hacer una pelea es determinante. Si ves que tu oponente juega desconfiado, te recomiendo ir por la eliminación. Los jugadores que juegan con miedo son muy probables a ser eliminados y son muy fáciles también de identificar. Si les disparas, no van a contraatacar. Van a intentar huir o se van a quedar siempre dentro de su caja. Así que no cometas el error de ser desconfiado porque lo único que vas a hacer es elevar el ego de tu oponente. Así que aunque seas un poco más malo que tu oponente, es mejor hacerle creer que eres mejor de lo que actualmente eres. Pero ahora pasando de mentalidad, vamos a pasar a los modos de juego para que entiendan mejor cómo es jugar solo, cómo es jugar en dúos y cómo es jugar en tríos. Y así ustedes puedan escoger su modo favorito. Así que empecemos con el primero que es jugar en solitario. Y déjame decirte que sí, es mucho más difícil que los otros dos. Pero también tienes que tener en cuenta que siendo más difícil, hace que mejores más rápido. Yo sé que puede ser frustrante al principio, pero a la larga te lo vas a agradecer. También si es que juegas dúos, este es el balance perfecto en donde no hay mucho caos y las peleas terminan un poco más rápido. Lo que puede evitar que te llegue otro equipo, también conocido como la third party. Y bueno, pasamos a los tríos que es la manera más rápida de subir puntos en arena. Ya que en este modo, como todos son muy agresivos, es muy fácil conseguir puntos de posicionamiento. Y bueno, obviamente también existe la posibilidad de hacer equipo con dos jugadores mejores que tú que te puedan llevar a la victoria. Pero bueno amigos, espero estos consejos les puedan ayudar para llegar a Liga de Campeones. No olvides darle me gusta y suscribirte a Fortnite Latam si es que te gustó este video. Te dejamos en nuestras redes sociales por si quieres seguirnos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!